La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Así que estamos acá desde este espacio fraterno Y fraterno porque sentimos el consumo responsable Sentimos aquí estas acciones importantes de cuidado En la vida en donde es parte del resultado de la organización De vecinas y de vecinos del sur de Quito Ajá, nos habíamos estado demorando en hacer estas radios altoparlantes Con mascarilla pero empezamos el día de hoy Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Andando Andando entre los andes Un viaje de energía y saber Y como les decíamos, ¿no? Estamos justamente aquí con invitados en la radio altoparlante Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días con todos y todas Mi nombre es Diana Cabascango Les saludo desde los esfuerzos de los barrios del norte de Quito Y también desde los esfuerzos desde la sociedad civil del cabildo cívico de Quito Desde el norte de Quito, viniendo acá al sur ¿Y cómo así por aquí? Necesitamos crear estas redes Y también ir encontrándonos entre los dinamizadores de los territorios Y quiero dar un saludo y un agradecimiento a los compañeros de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores En donde nos estamos dando la mano Para levantar las ferias agroecológicas en cada uno de nuestros barrios Y brindar este servicio de salud Sobre todo en esta época de pandemia Y miren, justamente en este momento Vemos cómo están llevando ya canastas Están organizando las canastas También entregan canastas Vamos a conversar luego con compañeras y compañeros de la cooperativa Surciendo Y vamos viendo cómo se organizan con las canastas Con los productos de acá Sí, y yo me imagino que están ya a punto de ir a entregar Así que saludos fraternos Ahí están los vecinos corriendo Con razón es que les decíamos que nos den una entrevistita Decían no tenemos tiempo Ahí está, cómo no van a tener tiempo Si están con canastas ¿Qué más impresiones pues, Dianita De lo que estamos mirando acá en este espacio De la Feria Madre Tierra? La impresión también que tengo es que existe una alta participación Entonces vemos que existe ya un tema de sensibilización a los vecinos y vecinas del sector Que creemos que es importante, la información, el entender cómo funcionan estos espacios de encuentro Es valioso, están muy contentos los vecinos y vecinas Y esperan que no se pierda y que siga en funcionamiento este gran esfuerzo Y les vemos también que llegan con los canastos Vemos que llegan con sus fundas, con sus bolsos Es importante, ¿no? Tener estos hábitos ya no solamente de la mascarilla Sino siempre incluir, ¿no? Tener nuestras fundas Porque es parte de esta convivencia, ¿no? Que estamos mirando ahora En esta convivencia con el coronavirus, ¿no? En donde vamos mirando lo importante de este cuidado Con la tierra Cuidado con el ambiente Y cuidado pues en nuestro entorno De vecinos y vecinas Exacto Y creemos también que es importante ir dinamizando la participación De las organizaciones tanto campesinas como de la ciudadanía en Quito Para generar este gran debate Sobre la importancia del cuidado de espacios diferenciados Para la soberanía alimentaria Es por eso que se ha reactivado la mesa De comercio justo, productividad y agroecología del Cabildo Cívico de Quito Para empezar a exigir Y a, como saben decir, aterrizar La ley de la ordenanza que tenemos Provincial de agroecología En donde se plantea claramente El apoyo a las economías campesinas Y sobre todo a los espacios diferenciados De comercialización Por el momento hemos sido Otros actores los que hemos resuelto Estos procesos, pero sí creemos que ya es hora De que la autoridad También acompañe y que se creen las herramientas Para irlas cristalizando en cada una de las ciudades En cada uno de los barrios En cada una de las parroquias En nuestro país Ajá, sí, ¿no? ¿Y qué les parece si les invitamos A los anfitriones, ¿no? A los que han generado este espacio No sé quién se anima Si por ahí el Roberto O el compañero Silvio Si se anima a venir para contarnos, ¿no? Cómo es que ha sido este espacio aquí Venir acá Venir a estar en este En este espacio nuevo Ahí vemos que se acerca el Roberto Por favor Recordábamos la Feria Madre Tierra Ahí así en la gran En el gran parque Parque lineal En el parque lineal En el parque de los tubos Y ahora Bueno, ahora estamos acá En el barrio Viloxi Estamos En una Digamos en un terreno Que es propiedad privada Que hemos logrado Arrendar Y estamos así haciendo un esfuerzo Para poderlo pagar Entre los compañeros De las organizaciones Los periantes que están aquí Y nosotros como cooperativa Estamos pagando el arriendo Más el pago de la luz El agua Todo lo que es los servicios Para nosotros lo importante Y decir que ahora es un esfuerzo Adicional a lo que teníamos antes Pero lo importante para nosotros Es mantener Como esta propuesta Que sigue enfrentando condiciones adversas Y que al final Sigue mostrando que Los circuitos cortos Esta Alianza Campo-Ciudad La movilización social Son una alternativa Para los sistemas Alimentarios resilientes O sea, nosotros estamos aquí No hemos parado ninguna semana Y estamos contentos De seguirnos alimentando sanos Y estamos contentos De brindar a nuestros vecinos A nuestros amigos A nuestras familias Una alimentación saludable Entonces, es parte de nuestro Digamos, de nuestras Felicidades, digamos así Sí, no, y justamente No han parado Porque justamente Cuando ya un año Vamos a cumplir Cuando ya se llegó Se llegó ya El coronavirus Pero la respuesta Que se adaptó Y que la dieron ustedes Además, sin parar Más o menos Yo digo Solo para hacerles Un pequeño corte también El 5 de marzo del 2017 Se hizo la primera feria Del barrio Madre Tierra O sea, surciéndole llamamos O sea, ahorita estamos Cuatro años Cuatro años Celebramos los cuatro años Cuatro años Sí, bravo Un aplauso fuerte Pues da Cuatro años No se han acordado Sin parar Cuatro años Sin parar Todos los fines de semana Estamos así trabajando Primero cuatro años Y claro, también estamos Yendo a cumplir Creo que fue el 18 de marzo Que vamos a cumplir Un año del COVID Con diferentes momentos De instancias Pero ahí Generando alternativas Yo digo Aquí Yo siempre estoy bien agradecido También Que no logramos esto Si no está La compañera Marta Desde Píllaro Ahí Saludos a la compañera Marta Si no están los compañeros De sabiduría pillareña Si no están los compañeros De acá De 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 urbina, si no están los compañeros de diferentes lugares, no está este espacio, no están bien las compañeras de Alohací, allá la compañera Rosario, entonces todos nos hemos ido uniendo, somos gente que creemos en estos sueños, somos gente que creemos en la relación campo-ciudad en este encuentro fraterno. Entonces, sí, estamos así y claro, la primera vez el reto fue, nos pidieron canastas, nosotros nunca habíamos hecho canastas, para mí es bien de nada estas cosas como las anécdotas que nos pasaron, nosotros nos dijeron, estábamos en una feria y nos dijeron, ahora van a cerrar porque estamos en emergencia, no pueden abrir o si no les vamos a desalojar, pero no fue la municipio, no fue la policía municipal, que a veces podríamos tener algún problema, sino fue la policía nacional, que nos desalojó, tipo 11, 11 y media sería de nuestra feria. Un espacio de feria. Y nos dijeron, no van a poder todavía volver, nosotros dijimos, bueno, ya, y que hicimos, que hicimos las carpas, las cosas que teníamos arrendado, un espacio para poner, dejamos ahí guardando. Digo, fue también así que, de acuerdo que una compañera que hacía los cuisitos había dejado el bracero, sí, el bracero con las cosas, como decían, ya vuelvo, ¿no? Las funditas, todo estaba ahí. Y nos volvimos. Ya creo que volvimos a septiembre, yo fui a retirar, a pagar lo que estábamos debiendo del bodegaje y a traer las cosas acá, ¿no? Y ahí, claro, yo veía y decía que te digo, le digo, o sea, decíamos ya volvemos, pero no volvimos. Fue una realidad a la que no volvimos así de manera automática. O sea, estamos en otra realidad, hemos generado respuestas para repensar lo que estábamos haciendo en estas nuevas condiciones que te plantea el COVID, pero fue complejo. Entonces, ahí digo, por eso digo que debería estar aquí la compañera Marta y que nos cuente, porque ahí nos pidieron canastas y tuvimos que entregar canastas, tuvimos que entregar 50, 70, 100, 150, 180, 200 canastas y ahí estábamos sudando. Sudando, ¿eh? Nos cuente cómo era. Así que muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? No teníamos centros de acopio en ese tiempo, o sea. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Marta Romero, yo represento a la Organización Agroecológica Sabiduría Pillareña de la provincia Tungurahua del Cantón Píllaro. Bueno, como dice acá el compa, hemos venido luchando desde hace más de un año, digamos, más también. Y bueno, la experiencia de las canastas fue muy duro, bueno, pero a la vez para nosotros muy contentos también, porque se iba a perder todos nuestros productos en campo. Bueno, empezamos a copiar los productos para hacer las canastas, al inicio fue bien difícil porque nos faltaban algunos productos, la experiencia de hacer, a veces nos quedábamos hasta las 9, 10 de la noche, empezando desde las 7 y luego para ya trasladar en los camiones acá, Quito y Guayaquil, teníamos que a la 1, 2 de la mañana empezar a embarcar y traer acá, estar aquí 6 de la mañana. Para los que estuvimos al frente, fue sacrificado, pero yo sí lo digo con orgullo, sacrificamos, pero demostramos trabajo, que sabemos trabajar la gente del campo. Y también para nosotros fue una gran experiencia ver como los gobiernos de siempre, de turno, para los agricultores somos la última rueda del coche, pero esta vez nosotros vimos que sin nosotros la ciudad no come, no vive, porque llegábamos acá a 6 de la mañana, 5 de la mañana a veces con mi esposa, las calles eran botadas, no había nada, 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 al inicio, pero luego ya empezaron a salir la gente, o a veces cuando nos veían llegar decían, véndanos unas cosas, pero no podíamos vender porque llegaban justo las canastas armadas listas. Entonces, también para nosotros fue una experiencia de darnos cuenta que nosotros al labrar el campo, a ver lo que nos gusta hacer, saber que vamos a dar de comer a otra gente. Y en este tema de la experiencia del armado de canastas, ¿ustedes ya tenían la experiencia? No. ¿Cómo les cayó pues eso de que estaban viendo cómo se organizaban y cómo llegaron a pensarle la canasta? Bueno, los compas decían, vamos a armar canastas que el cliente nos pide, nosotros bueno, no sabíamos cómo hacerlo, pero bueno, entonces empezamos a organizarnos allá en el centro de acopio, entonces ahí sí a trabajar con las compañeras, a limpiar, a poner todo listo, en Píllaro. Desde ahí venía Joaquito, desde Píllaro. En Píllaro se logró la alianza de la sabiduría pillareña con la ABAP. Sí. Con la ABAP y también se unió la gente de Quisapinches, ¿no? Sí, de Quisapinches. Entonces, claro, pero fue para nosotros también nuevo porque no es gente con la que nosotros estábamos trabajando, pero fue una alternativa, una respuesta que se dio porque en ese momento las compañeras de Cayamba y de Pedro Moncayo sobre todo cerraron las puertas de las comunidades para, digamos así, prevenir el tema del COVID y no estaban haciendo las entregas. Entonces, ahí, digamos, fue la primera alternativa que tuvimos, trabajar directamente con las organizaciones de allá de Píllaro, con las tres organizaciones. Y como dice la compa, claro, ya me imagino cómo estaría ya. Nosotros vuelta, venía, 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 igual nosotros no sabíamos acá cómo hacer rutas y de pronto no sabíamos cómo estaba la cosa. E igual, fue acá desde las seis de la mañana que teníamos que tener la Casa Comunal de la Mena abierta, donde nosotros terminábamos, nosotros todos rompíamos el toque de queda, ¿no? Porque terminábamos cinco, siete, ocho de la noche del siguiente día, pues igual haciendo los recorridos, las rutas por los diferentes espacios de Quito. Entonces, así, así es como se desarrolló. Y hemos ido aprendiendo poquito a poquito porque, bueno, ahora nadie tenía pensado hacer canastas. Ahora ya estamos hasta… Y si hubieran compañeros que nos están mirando a nivel nacional, nos están escuchando a nivel nacional, ¿no? Que dicen, Chuta, yo quisiera también hacer esto. ¿Qué les recomendaría a las compañeras y compañeros que están, pues, dispersos en el país, pero seguramente tienen las mismas… la misma forma de hacer las cosas que hacen ustedes? Pero que necesitan… ¿qué les recomendaría? Primeramente, tendrían que tener mucho amor a la agricultura, a querer producir y a querer cambiar, primeramente a cambiar de la agricultura común a una agricultura agroecológica y ser unidos, tener organizaciones, ser unidas, porque es la única manera que se puede funcionar, porque si todos estamos dispersos no lo funciona. Entonces, eso. Y tener paciencia porque al menos la agroecología es de mucha paciencia, mucha, porque al inicio en nuestros campos sí perdemos la producción, se pierde, porque a la final la tierra ya está acostumbrada a los pesticidas. Entonces, es un proceso largo, diría, largo, porque con la experiencia de nuestra organización, hay… habemos compañeras que ya venimos desde hace unos ocho años, cinco años en proceso y ya hemos llegado a la agroecología. Pero también hay otras compañeras que están a la mitad, otras más abajo, pero ahí lo van luchando. Yo pienso que todo se debe unir y tener decisión propia para hacer. Y en esos momentos difíciles, cuando, por ejemplo, me imagino, llega una plaga o cuando se acaba el cultivo por una sequía o una helada, ¿qué es lo que a usted le motiva para seguir haciendo este tema de la agroecología? Bueno, sí, sí nos baja la autoestima, digamos, también en lo económico, nos perjudica, ¿no? Pero bueno, nosotros somos agricultores, vivimos de eso, entonces lo tenemos que seguir haciendo, lo tenemos que trabajar, a pesar de eso nos gusta hacer. Entonces, en nuestras granjas lo que tenemos es variedad. Entonces, si algo perdí, la otra ya tengo para cosechar. Entonces, más o menos vamos siguiendo, es un reemplazo de productos. Si el uno se no medió o se perdió, pues el otro está. Entonces, eso es la gran ventaja de tener quizá en espacios pequeños, pero varios productos. Esa es la… La ventaja. La ventaja para la agroecología. Roberto, y entonces hicieron canastas, ¿no es cierto? Hicimos canastas. Sí, aprendieron a hacer canastas y ahora… Porque lo que pasa es que primero aprendieron a hacer ferias. No, primerito lo que aprendimos es a organizarnos como consumidores. O sea, esa fue la base, ¿no? Yo creo que en eso hemos tenido que capacitarnos sobre consumo responsable, hemos tenido que ir a visitar las chacras de los compañeros, a entender que es importante el encuentro fraterno campo-ciudad, a valorar ese trabajo campesino, a saber quiénes son los héroes de nuestra alimentación, a reconocer, y que es la importancia de la alimentación, no sólo como esta que nos dicen los expertos de la economía, lo que eso nos dicen es como las necesidades básicas. No, pues si no hay la alimentación, no hay nada más de necesidades, es simple. Estamos viendo ya que la compañera está apurada por ir a… A vender. Su saludo final para las compañeras y compañeros que nos están escuchando, que nos están mirando para todo el país. ¿Cuál sería? ¿Sus mensajes? Mi saludo y mi mensaje sería que nos apoyen a los agricultores, especialmente a los agroecológicos, que vengan, nos visiten aquí en nuestro espacio donde estamos en la Biloxi. Entonces, bueno, también en varios lugares en Quito, ¿no? También está la floresta, está el Jardín del Valle, está la Josefina, también están mis compañeras productores. Entonces, yo sí les hago la invitación de que nos visiten, de que consuman nuestros productos, de que vean que son frescos y el peso justo y el precio también justo. Eso no más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y Roberto, entonces, el primer paso fue aprender a organizarse. A organizar. Y toda la teoría que viene de la economía solidaria y todo, ponerle carne. Claro. Y entonces, claro, el proceso nunca estuvo pensado hacer canastas, ya en el enfrentar la pandemia, nos puso frente a nuevos retos. Yo creo que también es importante entender, nosotros somos una organización, por eso decía, es importante organizarnos. Y si estuviera yo solo, fuera bien complejo. O sea, estamos familias, compañeros, amigos, que somos de años, y que acá en el barrio hemos logrado enfrentar estas condiciones, que hemos logrado gestionar para hacer alianzas, por ejemplo, con la directiva barrial para usar la casa comunal. Hemos logrado hacer alianzas, digamos así, también con la gente que quiere hacer huertos urbanos, o sea, movernos en el barrio, repensar también cómo llegar a los consumidores en este nuevo escenario de COVID. Entonces, cosas como, por ejemplo, hacer trueque para que nos ayuden a manejar, o a manejar la imagen de la cooperativa, cosas así. Y eso lo hicimos. Entonces, claro, las canastas, también tuvo como momentos, este primer momento de que solo eran canastas fijas, que la gente comenzó a demandar otras cosas, hubo un segundo momento donde las canastas eran variables, entonces, de ahí, claro, las compañeras ya no solo traían armadas, sino que nos traían armadas, y también, digamos, los productos, ahí comenzamos a armar nosotros también las canastas, entonces, había canastas fijas, canastas que eran personalizadas. Luego ya se ha reducido el tema de las canastas, ahora es una venta más bien online, a través de una página web, que también ha ido evolucionando hasta tener una página. Y ahora, claro, es, en este repensar el sistema de distribución madre tierra, es este mercado, es las canastas, es la biotienda que hemos retomado, entonces, es ir combinando estas actividades, ¿no? Es eso, y pensar siempre que, claro, al final, lo que necesitamos es también que esto sea sostenible, que esto sea sostenible, que las compañeras agroecólogas puedan venir y puedan cubrir los costos del transporte. Entonces, tenemos ahora todavía el problema, hay una organización que esperamos que se va, ya me dijeron, estos días he estado conversando, van a reintegrarse, que son las compañeras de Pelileo, que ellas no lograban sostener el pago del transporte, entonces, vinieron al inicio de las ferias, pero ellas les cobran entre 80 a 100 dólares del transporte diario. Y de vuelta. Y de vuelta. 100 dólares, no, tienes 100 dólares del transporte, el esfuerzo que trabajan. Entonces, eso si es que no sale de la venta de aquí, es complicado. O que solo salgan los 100 dólares. O que solo salgan los 100 dólares. Entonces, claro, es estar trabajando para el señor del carro, ¿no? Entonces, claro, ellas no logran integrarse, pues están pendientes, estamos en contacto, pero no logran todavía integrarse. Entonces, son esas cosas, son complicadas. Entonces, ahora estamos buscando otra alternativa, esperamos también que ya se pueda concretar, que es la comercialización en volumen. Entonces, nosotros hemos ido con empresas, estas procesadoras de alimentos, y claro, al final lo que nosotros tenemos que igual hacer, poner en referencia y valer, porque ese es un diálogo que hay que poner así como horizontal, o sea, nosotros no vamos a pedir ningún favor. Este es nuestro producto, es la calidad y este es el precio. Entonces, ahí es difícil, casi nadie acepta. Pero nosotros ahí hay alguien que aceptar, hemos de encontrar los nichos, de eso estamos haciendo esfuerzos. Ya se apareció por ahí una lucecita, después de algunas gestiones apareció una lucecita, y parece que con una empresa vamos a comenzar ya la próxima semana, ¿no? Ya viene, digamos, un pedido directo para el caso de Pelileo, de Píllaro, que eso ya ayuda a pagar el transporte. Entonces, es ya un pedido que ya viene así cubierto los costos, ¿no? Y pero ahí también en realidad, me imagino que también negocias de esta cuestión de la distinción agroecológica a la empresa, o sea, para que lo incluya. Sí, es justamente, y hay algunos temas que después hay que ir ajustando, que no es solo vender, es un proceso también que estamos proponiendo con la empresa, es el tema de las certificaciones, la calificación, bueno, ese acambresal, lo que es el SPG, lo que es la certificación, es un diálogo que hemos comenzado a hacer. O sea, a veces nos hemos demorado, pero se va entendiendo, ¿no? Y no todos entienden, porque digamos, de hecho, esto es con tres, cuatro empresas, pero con una estamos ahora avanzando. Y en ese sentido, ¿no?, estos desafíos, que no es solamente vender, porque también la prioridad, ¿no?, la urgencia es la venta. En el momento que se vende, ahí viene la paradoja, ¿no? Llegan los ingresos económicos, se venden los productos saludables, frescos, agroecológicos, pero el regreso, en cambio, ¿cómo, cómo?, ahí viene el problema, ¿no? Que también en ese proceso, ¿cómo lograr que ese espacio de la comercialización se integre también el cuidado de la salud propia, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? ¿Cómo es la dieta que tenemos a los compañeros? También ese es un desafío que vemos que es bien importante incluirlo, ¿no?, que pareciera que es así como lejano y todo, pero las necesidades básicas, decimos, ¿no? Ahí está la necesidad básica. Ahí hay una, de pronto, una dificultad que todavía no avanzamos como enfrentarlo de lleno. Una de las cosas que para nosotros es clave en el tema del arraigo social y de la formación del consumo responsable en barrio, es justamente poder interactuar y hablar alrededor de la alimentación, ¿no? Entonces, para nosotros eso era una feria, ¿no? Era un espacio donde podías estar con el show cooking, compartiendo recetas, podías estar con los juegos, a través de eso hablar de la alimentación. Eso ahora es difícil. Claro. Lo hemos intentado hacer a nivel virtual, poniendo recetas, poniendo cosas, y claro, y hay gente que supongo que ha aumentado bastante los seguidores que tenemos en el Facebook, ha aumentado bastante los de la interacción, los likes, los comentarios, pero eso no se traduce en ventas siempre, pero bueno. Claro. Pero estamos en ese, pero yo no sé si es que, yo te digo, sí, ahí hay un público, pero yo sé que ese público nos llegan las compañeras del sur que tienen más de 50 años, no están ahí. Entonces, ahí hay que buscar de nuevo, retomar cómo llegamos a este público. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con los jóvenes, no? ¿Qué está pasando? Yo digo, de chiste a chiste, digo, hubo un momento en que eran los milenia hombres los que decidían qué comprar al inicio de la pandemia. Y así fue así, ¿no? Sí. Y entonces mandaban con la listita a la mamá y le decía, vaya, se les compra. Entonces, claro, era complicado y difícil porque el rato que iban los chicos o los jóvenes le dían, ve, ¿qué es esto? Y le decían, creo que la mamá le decía cebada y el chico venía trayendo un six-pack, ¿no? Claro, qué difícil. Y qué difícil también ese diálogo, ¿no? Y es difícil ese diálogo y entonces, claro, ahí es importante las redes, todo esto, ¿no? Pero hay, pero sí hay un, yo digo, hay, hay una, hay un germen en los jóvenes que sí nos da esa esperanza, ¿no? Hay, hay, hay algo, hay algo, hay una semilla que está creciendo, que se ve que los pelados están diciendo, sí, hay que cuidar la tierra, oye, sí, o sea, sí, el tema de alimentación sí es serio, sí es serio esta cosa. Aunque de pronto, de pronto nuestras metodologías, nuestras formas, de pronto son… un poco antiguas, son un poco antiguas, y hay que pensar y renovar la educación popular, Claro, son muy analógicas. La educación popular, hay que renovar, hay que renovar, este es el proceso de educación popular, eso, interacción y todo, pero, pero claro, todavía sigue ahí este público, que para nosotros es importante, que son nuestras vecinas, nuestras compañeras, que, que algunas ya llegan acá, como ustedes van viendo, se ha logrado mover nuevamente este espacio, pero que sigue siendo el reto, que no logramos cubrir a través del COVID, por el tema del COVID, o sea, les digo un tema así bien concreto, nosotros no logramos todavía implementar este, de dónde vienen nuestros alimentos, esta visita a la chacra, que era para nosotros, era clave eso, hicimos 15 vueltas en dos años nosotros. Y claro, en este escenario vamos viendo cómo logramos también, interactuar con estos espacios, ver qué información estamos a los chicos, que están con el six pack, que están con todos los ultraprocesados, que tampoco sabemos que es un ultraprocesado, pero hay que, es el desafío, ¿no? ¿Cómo hacemos una campaña, por ejemplo, que integremos la máchica en nuestra dieta, por ejemplo? Claro, no, porque se habla de la máchica como la primera comida rápida en los Andes. Claro, es fast food, máchica compañero. ¿Cómo le come usted la máchica? ¿Cuándo le come la máchica? Ahí está el lío, que no le conocemos tampoco a la máchica. Muy buenos días, con quien tenemos el gusto. ¿Qué tal? Buenos días, soy Miriam Paredes, soy profesora de la FLAGS, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y en este diálogo, ¿no? ¿Cuáles han sido las impresiones tuyas, cuando ingresaste acá y viste este espacio de productos agroecológicos? Sí, esto es uno de los espacios que cuando vemos un mapa de Quito, se pinta bien verde, sí, y se pinta bien verde, no solo porque aquí hay muchísimas hortalizas frescas, verdes, recién cosechadas, que están entregadas por los mismos productores, pero también porque son espacios de lo que nosotros hemos visto, que promueven la salud, la salud incluso para protegerse del coronavirus, porque el coronavirus no es la única pandemia, en realidad deberíamos de mencionar una pandemia más silenciosa que la del coronavirus, que es la pandemia de las enfermedades crónicas provocadas principalmente por sobrepeso y obesidad. Entonces, no sé si tú sabías, Marce, pero aquí en el Ecuador, seis de cada diez personas padecen de sobrepeso u obesidad, y esto está considerado como una enfermedad crónica que genera otras enfermedades crónicas. Y esta es una pandemia a nivel mundial, no piensen que es una cuestión de Quito o que es una cuestión ecuatoriana, es una cuestión mundial, o sea, ahorita en este momento en el mundo tenemos más de un billón de personas que están teniendo este problema de sobrepeso y obesidad. Es más personas tienen sobrepeso y obesidad que personas que tienen desnutrición, es decir, que estamos en un problema gravísimo, a veces la gente que tiene sobrepeso u obesidad también tiene desnutrición. Entonces, cuando yo entro a un lugar como este, a una feria como esta, yo sé que este es un punto que irradia salud por el tipo de productos que tiene, que tú puedes ver aquí los colores, puedes aquí ver los olores, puedes ver aquí las texturas de productos frescos recién traídos de la cosecha, de las productoras que están vendiendo aquí. Entonces, esa es como mi sensación cuando entro aquí, me da como muchísima emoción porque aquí sobresalta toda la comida saludable, la comida que deberíamos comer todos para protegernos, no solamente de la pandemia del COVID, pero también de la pandemia de sobrepeso y obesidad. Oye, y tú dices esta pandemia de sobrepeso y obesidad y enfermedades crónicas que es silenciosa. ¿Qué quiere decir que es silenciosa? Es silenciosa porque no le conviene a ningún gobierno y a ninguna compañía de productos procesados que se nombre. Es una, esta pandemia está creciendo rápidamente junto con el crecimiento de las ventas de productos procesados. ¿Qué son los procesados? Son estos productos que vienen empacados, que ya no tiene, que ya no se mira qué es lo que tienen esos productos, no se mira el producto natural. ¿Sí? Se mira como una cosa completamente distinta. Un ejemplo es el cómflex, por ejemplo. ¿Sí? El cómflex tú no ves ahí de qué está hecho el cómflex, solo ves unas, unas hojuelas, pero en realidad el cómflex es un producto ultraprocesado. ¿Sí? Preferible, como decías tú, comerte una máchica que tiene todos los nutrientes en esa, en esa composición, no le han quitado nada a las compañeras, a lo único que le hacen para la máchica es tostarle un poco y luego molerle. ¿Sí? Pero en cambio para el cómflex tú tienes que haber hecho una cantidad de procesos con maquinarias y lo que has hecho es ponerle una cantidad de azúcar que les hace adictos a los niños. ¿Sí? Y por eso hay niños que ya no quieren desayunar sin cómflex, porque el azúcar es uno de los ingredientes más importantes de los alimentos ultraprocesados que les vuelven a los niños y a veces a los adultos también adictos a ese tipo de alimento, que ya no es alimento, es un producto nada más procesado. Estos son los, digamos, son las compañías que hacen mucha, mucha venta de este tipo de productos. Lo hacen porque son muy rentables. O sea, lo que tú vendes en esos productos es azúcar, sal y grasas muy saturadas que no son buenas para tu salud, ¿no? Entonces, cuando tú pasas por esta feria, no vas a encontrar ninguno de este tipo de productos. Todos los productos que tú ves acaban de salir de la planta, ¿sí? De la planta, no de procesadora, sino de la planta natural que ha aprovechado la energía del sol, ¿sí? Entonces, tú estás comiendo energía solar, no estás comiendo, no estás comiendo petróleo, ¿no? Muchas de las comidas procesadas están hechas con un alto uso de petróleo y energías no renovables. Mientras que las comidas en esta feria, todas, todas están aprovechando la energía del sol. Y esa es la forma de producción agroecológica, de producto fresco, que es la medicina, básicamente. O sea, no deberíamos pensar que la medicina viene en frasquitos, la medicina viene como tu comida, ¿sí? Esa es un poco la idea. Sí, ¿no? Y entonces, estamos ya a un año acá en Ecuador del enceramiento, pero ¿cuántos años ya tenemos, pues, de esta otra pandemia? Sí, esta pandemia ha, en Latinoamérica, ha comenzado rapidísimo, mucho más rápido que comenzó en Estados Unidos. Esta es una pandemia que comenzó en Estados Unidos y esto nos permite pensar que los países que pensábamos o dijimos que eran desarrollados, no son tan desarrollados, porque esta pandemia comenzó en los países llamados desarrollados, ¿sí? Estados Unidos tiene tal cantidad de sobrepeso y obesidad y no sabe qué hacer para reducir esa cantidad de sobrepeso y obesidad. Está muy relacionado con el poco acceso a productos frescos. En Estados Unidos hay muy pocos mercados como este, muy pocas ferias y menos ferias agroecológicas, donde hay productores directamente vendiendo. Está haciéndose un poco más común, pero la gente en Estados Unidos compra en el supermercado y en el supermercado, en realidad, la cantidad que compras de productos frescos es bien pequeñita. Yo les hago este reto a los oyentes que han comprado o que compran en supermercados, que miren qué porcentaje de lo que compran es realmente fresco en un supermercado. Es que cuántos días tiene de haber sido cosechado eso que se van a comer. ¿Conocen al productor de esos productos o no? Y el resto de compras que hacen, cuántas de esas compras vienen con unos sellos, por ejemplo, con sellos de cuánta azúcar, sal y cuántas grasas saturadas tiene. Esos son los productos ultraprocesados. Y este sello que tienen los productos ultraprocesados es gracias a una gran cantidad de consumidores, como decía Roberto, consumidores organizados que han solicitado que pongan las compañías en esas etiquetas qué exactamente tienen estos productos. Básicamente van a ver que tienen sal, azúcar y grasa saturada. Y entonces en ese escenario, ¿no? Cuando decimos que aquí encontramos salud, no es un cliché, sino en realidad encontramos salud. Sí, nosotros si hiciéramos una radiografía de Quito, vamos a ver que estos son lugares que están irradiando salud, porque son de los pocos lugares que después de la pandemia han sobrevivido y que la gente que le gusta comprar directo del productor todavía lo hace. O sea, todavía se arriesga a venir. Pero miren ustedes que este es un espacio abierto. O sea, hay muchísimo más riesgo en un espacio cerrado, en un supermercado, en un mercado cerrado. Mucho más riesgo que aquí, que estamos al aire libre, en donde la gente puede ver todo este colorido. Sí, y esta cantidad de comida sumamente saludable. Yo aquí no he encontrado nada que me va a provocar una enfermedad. O sea, tan abierto, tan abierto, que nos toca traer una gorrita. Les vemos a los chicos, saludos a los chicos que están apoyando la parte de la comunicación, que están ya quemándose, que a los tiempos salen de las casas y están aprovechando el sol de ahora, que también es un sol que cuando estábamos encerrados, pues había familias que no podíamos aprovechar ni siquiera el sol. Y en este escenario, entonces, ¿qué es lo que…? Porque decimos, ¿no? La academia, los practicantes, las organizaciones. ¿Cuál es el desafío que ustedes están, pues, en este espacio y por el cual se generan estos diálogos también, ¿no? Entre todos estos datos, pero también estos espacios de practicantes. Bueno, es una buena pregunta. ¿Para qué servimos aquí los académicos y qué estamos haciendo? ¿Estamos, no sé, investigando cosas en libros o estamos tal vez trabajando con la gente en las calles, en las ferias, en los lugares en donde hay salud? Para mí un problema gravísimo, gravísimo, es que las personas que hacen políticas públicas muchas veces no están en los lugares en donde se siente o la salud o la enfermedad, ¿no? O sea, son políticas que salen de escritorios. Entonces, un poco la idea es que los académicos salgamos más, veamos lo que está pasando, y podamos ser a veces traductores de lo que está ocurriendo, digamos, de cómo vibran estos lugares, digamos, de salud y cómo están promoviendo la salud en estos barrios, ¿sí? En todos los barrios de Quito donde hay este tipo de ferias y cómo este tipo de ferias puede traer unos beneficios increíbles a nivel de política pública, ¿sí? Ya existe en la política pública el mandato de los gobiernos centrales y gobiernos seccionales de promover ferias agroecológicas. Eso dice la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria. Pero de ahí a lo que ocurre en la práctica, hay un espacio muy grande, ¿no? O sea, si le preguntamos a Roberto quién ha apoyado este espacio, él nos va… no creo que va a estar el gobierno central ni los gobiernos seccionales en realidad. O sea, creo que muy poco de eso. Estos son espacios completamente organizados por la gente, autofinanciados por los mismos agricultores, por las mismas personas que organizan, por las asociaciones de consumidores, ¿no? De hecho, ya les puedes preguntar, pero básicamente son espacios que desde la infraestructura, la renta, el transporte, la mesita, todo está financiado por los mismos productores, ¿sí? ¿Qué nos dice Roberto, pues, ah? Realmente la pandemia nos ha puesto de frente a esta inmovilidad y a esta orfandad de políticas públicas. Eso lo he dicho ya algunas veces. Lamentablemente, ha habido como intentos de querer apoyar. A nosotros, al menos, nos han llamado algunas veces para decirnos ¡Ay, cómo incluirles en nuestra página web! ¡Ay, cómo hacer esto! ¡Ay, cómo hacer esto! Pero el ¡Ay! no ha pasado a la acción. Ya. Siempre, al final, termina un montón de cosas, como por ejemplo, es que el proceso no me da, es que toca hacer la reforma. Entonces, hasta que pase la reforma, pasa el proceso, resulta que capaz pasa hasta la pandemia. Ya estamos. Claro. Otra historia. Esa, primero. Segundo, o sea, para mí… ¿Y ahí la ley? ¿Para el segundo? No, la ley. Segundo, ahí hay un tema bien fuerte, que seguimos reproduciendo con o sin pandemia, ¿no? Que es la baja importancia que se da a la producción agroecológica campesina y la baja importancia que se da a estos procesos de movilización de consumidores responsables. O sea, seguimos siendo como dos extremos de procesos que estamos como excluidos, invisibilizados de la política pública. Entonces, ahí está… es complejo. O sea, este espacio, ¿quién paga? Nosotros pagamos el arriendo, hacemos vaca. ¿Quién paga la luz? Nosotros. ¿Quién paga el agua? Nosotros, ¿sabes? Aquí estamos sacándola. Ha venido alguna institución del gobierno, digamos, de aquí provincial, vino, conoció, ahí nos dijo, qué bonito, y después hicieron una feria aquí a cuatro cuadras. Oiga, y trajo el canasto por lo menos. No, se hizo la feria aquí a cuatro cuadras, y hicieron dos ferias y después no les resultó y se fueron. Nosotros, las primeras ferias tampoco nos resultó, pero aquí estamos. Aquí estamos hasta poder recuperar los caceritos, las caceritas. O sea, que hay que decirles, pues, a los compañeros vecinos, vecinas, que están en el consejo provincial, que están en los municipios, que cuando vengan a las ferias agroecológicas, a dos, tres cuadras, no pongan otra feria. Al menos eso. Tenga la bondad de colaborar, vea, Joaquín, estamos… pregunte por lo menos, vea, cómo apoyamos, en qué apoyamos, cómo sumamos de este espacio, ¿no? Como todas las personas que están acá, ¿no? Porque están aquí productores, productoras, consumidores, organizaciones. Hay un… Si no vayan más que son unas tres cuadritas más abajo. Claro, pues. Ahora, la otra cosa es, digo, nos ha puesto de frente esta falta de política pública desde el municipio, ¿no? O sea, a los centros comerciales, está ahí encerrado, está la gente full, no hay problema. A nosotros no nos dan posibilidad de ocupar el espacio público donde estábamos antes. Incluso nosotros estaríamos, creo yo, en toda la idea y la posibilidad, y como sea nuevamente, de recrearnos, de comprometernos, para que sean propuestas piloto, que enfrenten condiciones, que lleven una bioseguridad al espacio público. O sea, estaríamos pensándolo, repensándolo, planteando modelos. Entonces, estaríamos en esta posibilidad de decirle al municipio, aquí está y así se puede hacer, pero no hay esa posibilidad. Entonces, yo creo que ahí hay un montón de retos, ¿no? Hay un montón de retos. Esto está incidiendo, esta falta de estos espacios, se está incidiendo en la producción agroecológica campesina, se está incidiendo. Hay compañeros en el campo que están, sus chacras reducidas a lo mínimo, como para el autoconsumo. Pero esto, para volver a retomar, a poner al escenario en el que estábamos, va a estar bien complicado. Entonces, la política pública no ha sido lo suficientemente asertiva, para ponerle una palabra, para enfrentar las condiciones de pandemia y que ponga en escenario el fortalecimiento del sistema inmunológico a través de una alimentación de calidad para enfrentar como prevención las condiciones que te plantea esta pandemia. Y en ese sentido, ¿no? Lo que decía justamente... Enciérrate, nos han dicho, ponte mascarilla, pero no te han dicho, aliméntate sano. Claro, con miedo, además, nos han puesto desde el Estado, miedo, ¿no? Ya, José, ya el colmo, ya. Entonces, ahí, en ese escenario, Miriam, importante que ustedes estén en estos espacios y cuáles serían los siguientes desafíos que están aquí, pues, en estos diálogos con la cooperativa Surcienda. Bien, a nosotros nos parece que, al igual que estamos súper preocupados por la gente que come en las ciudades, que viene a estas ferias, es igualmente importante la gente que viene con sus productos acá. Sí, o sea, ya escuchaban a la compañera Marta, que ella, por ejemplo, tenía que trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche haciendo canastas durante el COVID. Y después tenía que viajar a la 1 o 2 de la mañana a entregar esos productos. Entonces, nuestra pregunta es, ¿vale la pena todo este esfuerzo y sacrificio que ella mencionaba, sí, para su familia? Ella lo hace por su familia. Pero, ¿cómo está ella de salud, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo están los compañeros que nos están alimentando de manera saludable aquí en la ciudad? ¿Están ellos protegiendo su salud, alimentándose bien, tratando de prevenir estas enfermedades crónicas que son terribles? Porque cuando alguien tiene una enfermedad, digamos, que se puede curar rápidamente, no hay problema, pero las enfermedades crónicas son para toda la vida generalmente. Estoy hablando de la diabetes, de la hipertensión, del cáncer. Son enfermedades que se originan en la alimentación, se originan en nuestro estilo de vida estresante, en un estilo de vida donde no salimos. Por ejemplo, estas ferias incluso provocan que la gente se mueva, que salga, que tome el sol, ¿sí? Que tenga interacción con los agricultores, con las agricultoras, ¿sí? Entonces, un poco ahora nos interesa, hemos hecho un estudio antes de cómo están los consumidores en Quito, la gente que está comprando en diferentes lugares, y como les mencionaba, hemos encontrado incluso que ha crecido la cantidad de enfermedades crónicas, de sobrepeso y obesidad entre consumidores. Entonces, queremos ahora dedicarnos a promover dentro de las ferias que las compañeras, los compañeros que producen, comiencen también a cuidar su salud, ¿sí? Porque no es justo que ellos nos estén alimentando bien y que estén enfermos. Entonces, queremos comenzar a hacer un monitoreo y trabajar con las asociaciones de consumidores, con las asociaciones de productores, pensando ya un poco también en su salud. No queremos que solo nos den salud, también quisiéramos que estén saludables y que sean familias que sigan esta tradición. Porque si los hijos de las compañeras que vienen aquí a vendernos los productos, miran cómo se enferma la compañera, ya los hijos no van a querer seguir produciendo. Van a decir, no, es una actividad que me va a enfermar porque paso estresado, mi mamá no descansa. ¿Sí? Entonces, un poco la idea es cómo organizarnos a niveles de familias, a niveles de organizaciones, de productores, de productoras, para, por un lado, monitorear su salud y, por otro lado, comentar y conversar qué podemos hacer para ir mejorando también la salud de las familias agricultoras que nos están sosteniendo estos espacios. El rato que la familia agricultora se enferma, no va a poder sostener estos espacios en estas ferias. Entonces, por esa razón, estamos ahora en una fase de haber pasado de entender a los consumidores en Quito hacia tratar de entender también cómo aportar y apoyar las asociaciones de productores. Ese es un poco. Y las redes, porque no es que los productores están haciendo todo solos, o sea, están en una red con los consumidores. Aquí es el mejor ejemplo de red, es Surciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son los productores solitos que vienen, que pagan su espacio y que se las juegan todas. También está la asociación de los consumidores en Surciendo que les están también apoyando y que hacen su trabajo. ¿Sí? Hacen un trabajo, como decía Roberto, de consumidores responsables, que no es una cosa que lo hacen en todas partes. Entonces, esto es como para mí una cosa interesantísima, no estudiar solo el consumidor, pero estudiar la red. Estudiar la red porque es como las raíces de un árbol. ¿Sí? Es como las raíces de un árbol que está todo junto, está todo conectado. Entonces, no podemos decir que nos ocupamos solo de la gente en la ciudad, también tenemos que ocuparnos de la gente que nos alimenta y que está en el campo. Esa es un poco la idea de lo que estamos haciendo ahora en este momento desde la Flaxo, tratar de entender esta parte. ¿No? En realidad, ¿qué te parece, Roberto, si ya para ir cerrando el diálogo, también un mensaje para los amigos, amigas que sintonizan la minga por la Pachamama? ¿Ya de cierre, final? Sí, solo invitarnos, invitarnos a cuidar esa alimentación que tenemos, creo que está bien claro el camino que ha propuesto Atrasado Miriam. O sea, si no están los productores cuidados, no vamos a podernos alimentar en el campo y los consumidores en el campo estamos también asumiendo la responsabilidad de cuidar a esos productores, entonces es de ir y vuelta. Hay ahí una anécdota, ¿no? Alguna vez veía en una feria que los compañeros acababan de vender y vendían sus huevitos de campo y sus cosas bien plenas y tac, cerraban el camión y les encontré a la vuelta comprando una cola con pan, ¿no? Para ir a su comunidad, ¿De almuerzo? De almuerzo. Y entonces, sí, eso hay que recordarnos, y nos exigimos todos este proceso que es político de definir cómo nos alimentamos y lo importante que es para todo el entorno, para cuidar la madre tierra, para cuidar nuestra salud, para cuidar esta relación campo-ciudad, o sea, es un cambio cotidiano de alto impacto, les invito a ese cambio cotidiano. Así que vecino, vecina, si usted está almorzando con productos que no son de los mismos espacios, pues esa es una llamada de atención, ¿no? Cómo es que dejamos estos productos que están muy cercanos, ¿no? Estas botellas plásticas que terminan en los ríos, estas botellas además que contienen ahí estos líquidos con altas doces de dulce que después nos están enfermando, pues y si hacemos tanto esfuerzo de producir alimentos frescos, ricos y no están también en nuestra dieta, pues hay que tomar atención ahí. Sí, ¿no? Amigos, amigas, ahí está puesto, hemos conversado un escenario clarito, si ustedes le ven, hay estos espacios que son llenos de salud, llenos de colores, llenos de vida, directamente de la madre tierra, fresquitos para su hogar, pero en esa relación hay que pensarle un poquito más, ¿no? Pensarle cómo es que llegan y pensarle porque tenemos este ser humano tan, tan loco, ¿no? Con toda esta estructura, con todo este, estas ciudades, con todas estas cosas que hemos logrado construir, ¿cómo nos damos la mano de adeveras? ¿Cómo tejemos estas redes que son de estos alimentos sanos y que nos permiten cuidarnos, ¿no? Estas redes de cuidado. Muchas gracias, chicos, muchas gracias, chicas, por estar aquí, muchas gracias a los compañeros que han venido acá a la feria Madre Tierra en la Biló. Roberto, ¿no quieres hacer una invitación a todos los amigos y amigas para que vengan a este espacio? ¿Cómo llegamos de acá? Todos los sábados estamos aquí de siete de la mañana a dos de la tarde con alimentos sanos directos de manos campesinas y a precio de feria. Eso decimos, es nuestro eslogan. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos por los alimentos sanos sin exclusión. Entonces, aquí estamos. Vengan a la entrada de la mena dos en el barrio Biloxi en la calle Osorio y Hernán Moiner en la esquina frente al distrito de policía Eloy Alfaro. Entonces, aquí será un gusto atenderle donde la relación campo-ciudad se hace cotidiana todos los sábados. Y hay unos murales en las paredes de referencia. Sí, hay un mural que dice alimentos sanos madre tierra que es lo característica nuestra, donde vamos el mural. Roberto, y también ustedes les pueden pedir también canastas, ¿no es cierto? Sí, claro, nos pueden pedir canastas entre lunes a jueves, está ya actualizada nuestra página web con las canastas que están de esta semana, ¿no? Nuestra canasta ofrece tubérculos, granos, hortalizas, legumbres y frutas que sobre todo está pensado que sean productos locales de temporada y que sean directos de las organizaciones con las que trabajamos. Tienes la canasta de 15 dólares que es como para la familia, canasta familiar, la canasta de 10.50 que es la fruta de temporada y tenemos también la canasta de frutos rojos que es de 7 dólares. Ahí ahora tenemos la canasta familiar de Fanesca familiar que está a 12 dólares con todos los productos de la Fanesca y también tenemos la media canasta Fanesca que es para familias más pequeñas a 6 dólares. Deme 3 canastas 6.50 pero tengo una familia grande. Y Roberto también tienen un punto de venta ¿cierto? Claro, también tenemos una biotienda que se volvió a abrir la biotienda y estamos en Solanda frente al parque ecológico aquí en el barrio popular de Solanda aquí con nuestros vecinos está frente al parque ecológico encuentra la biotienda Madre Tierra. Muy bien, pues muchas gracias, estamos atentos, vamos a seguir con más diálogos pero mientras tanto nosotros a toda la gente que nos está sintonizando pues estamos muy contentos también de estar acá en este espacio ojalá pues también nos escriban si quieren también están interesados en que les visitemos con esta frecuencia altoparlante en los espacios de salud libres de agrotóxicos directos del productor de la productora con canastas ¿sí? pues nosotros vamos con toda la confianza y con alimentos que vienen de la tierra ¿no? que recién cosechaditos recién fresquitos y recuerden que el poder del casarito el poder de la casarita está en está en su cuchara hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima gracias una ventanita entre el campo y la ciudad hola quiero ser parte de la minga por la pachamama vamos a la minga vamos a la minga vamos a la minga ya vamos a la minga vamos a la minga vamos a la minga